Vamos a pasar por decisión del Estatuto Orgánico de Bogotá y del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en los próximos años, vamos poco a poco a ir pasando de las 20 localidades actuales a 33 localidades, que nos permitirá tener localidades más pequeñas para atender mejor a la gente. Este es el pacto en contra de la discriminación racial. Entonces, pues para invitarle a ustedes, señora alcaldesa, para que se comprometan con este pacto. Combatir el racismo, toda forma de discriminación, honrar ese principio de vida y de nuestra Constitución de que todos somos iguales. Es igualdad no solo ante la ley, sino ante la vida. Queremos pedirles el acompañamiento para que este parque, que es un parque de toda la comunidad, de toda la localidad y de toda la ciudad, pues se siga manteniendo. Tenemos priorizados 69 parques con los que vamos a empezar y los organizamos, como digo, en estos polígonos entre colegios y parques. Hacemos recorridos alrededor del colegio, identificamos puntos de falta de iluminación, de escombros, basuras.